de habernos conocido antes de habernos conocido antes tuyo mi primer verso tuyos mis lunes y martes tuyo mi primer beso mío tu pensamiento mía tu primera tarjeta tuyo mi sentimiento si no fue así no importa porque me des beso los besos que muchas me dieron invictos dejaré mis labios para que me beses compasión en esta hermosa canción hablo de nuestra historia de tu mágico corazón y de tu fina esencia si no te conocía antes era que venías después en mi alma estás de primera nunca de segunda ni tercera poema de habernos conocido antes autor pedro moreno mora agosto 18 de 2019 no no no